Ayer, ayer iniciamos semana con el tema del transporte, aquí publicamos un poco una opinión y un análisis que hicimos sin tener mucha información sobre esto que causó el debate que se debe de abrir, causado por dos accidentes que se hicieron públicos y se hicieron virales a nivel nacional, en el que dos choferes de transporte urbano de Hermosillo se quedaron literalmente dormidos al volante y causaron accidentes, uno de ellos con consecuencias fatales. Y esto no es más que una pequeña muestra, decíamos ayer, de que este sistema de crear concentradoras de transporte, pues no ha funcionado, porque tenemos tres administraciones con este sistema y esta parece ser que va a ser la igual y nomás no funciona. Bueno, invitamos a un experto, nuestro amigo Luis Cházaro, él fue director de transporte, se ha especializado mucho en el tema y es presidente, secretario de transporte de la Confederación Internacional de Trabajadores, la CIT en Sonora, y la verdad es que si alguien le entiende a este tema de transporte es nuestro amigo Luis Cházaro, que es de la legión de los pelones, pero ahorita viene de fresa con un gorrito. Hace frío, pues, viene de fresita con un gorrito. ¿Cómo estamos, mi querido Luis? ¿Cómo estamos? Y sobre todo, ¿qué le podemos aportar a la discusión de este tema? Porque sinceramente pareciera que estamos patinando en el lodo desde hace muchos años. Yo platicaba ayer en este espacio que tuve una entrevista con un concesionario de los viejos, digamos, y él me abrió mucho los ojos porque me decía es que es que los gobiernos crean estas empresas concentradoras, les inyectan mucho, muchos millones de pesos para comprar unidades, para operar, pero el problema es que estos nada más funcionan por seis años como mucho, y luego los gobiernos se comprometen a los subsidios y no los cumplen y terminan por tronar y el servicio y el y obviamente que es el usuario el que sufre. ¿Cómo estamos ahorita en Sonora? ¿Qué pudimos sugerir? Ok. Mira, de primera entrada, muchas gracias por invitarme. Ya tenía ganas de venir aquí al espacio aquí contigo. A final de cuentas, dejas que se abra el tema y se discuta como debe ser. Puro pelón, puro pelón, pelón power, ahorita viene el chirino también. De hecho, fíjate que en teoría el tema de las empresas concentradoras no está mal, o sea, el concepto como tal no está mal. No, el concepto está súper bien. O sea, el concepto está súper bien porque vas tú, a final de cuentas, a buscar lo que son compras consolidadas, tanto en lo que vienen siendo los autobuses, lo que son las refacciones, lo que es el diésel. Y buscas que por fin tuvieran en este en este tema del transporte público, los choferes ya tuvieran prestaciones de sindicato, prestaciones como seguro social, etcétera. El concepto está bien, pero ¿qué es lo que pasa? Como se ha manejado y no toda la culpa es de las empresas concentradoras. Muchas responsabilidades del gobierno. Toda. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque cuando se operaba hombre camión, ellos estaban pendientes de su camioncito, de que estuviera refacciones, de que estuviera bien, y bien o mal, eran camiones viejos, pero estaban bien tratados. Porque eran de ellos. Porque eran de ellos y a ellos les dolía. Claro. La parte del checador, antes no existía la tecnología de andar los monitoreando con el GPS ni nada de eso, sino que simplemente acuérdate cómo estaban checadores en diferentes puntos, pero era efectivo en el aspecto de que la frecuencia, el tiempo de lapso que pasa entre camión y camión, era muy exacto. Si no, se sancionaban entre ellos y se sacaban una vuelta y eso les pegaba y les mermaba en el bolsillo. ¿Qué pasa cuando entran las empresas operadoras de transporte? Empieza lo que es la tecnología, empiezan a meter lo que son los sistemas de monitoreo a través del GPS y empieza la autoridad a hacer como que está todo bien. ¿A qué me refiero con esto? Se suelta mucho la inspección. Sinceramente, el dolor de Aquiles, el talón de Aquiles del gobierno siempre ha sido que no le ha prestado la atención suficiente a un servicio tan importante, porque el transporte, al final de cuentas, mueve la economía de la ciudad, mueve la economía de la ciudad y es una parte donde tienes que meterle mucho ojo, porque lo que tú le inviertas, al final de cuentas, no va a ser dinero que estés gastando, lo estás invirtiendo para que la gente llegue a su trabajo, para que las empresas tengan confianza, como estabas comentando tú el día de ayer, pero ¿qué pasa? Entran aquí varios factores. El primero, la verdad es que los concesionarios, muchos de ellos tuvieron mal manejo de las empresas y se llevan entre las patas a aquellos que se quedaron fuera de la administración del negocio. Las empresas concentradoras no eran del gobierno cuando iniciaron, eran con los mismos concesionarios, pero ¿qué pasa? Que las directivas empiezan a hacer manejos irregulares con los recursos y empiezan las inconformidades también adentro y empieza el deterioro del servicio. Sí, estamos hablando de Sictusa, fue el primero, no. Sictusa era el de aquí de Hermosillo. Bus, ¿no? No, era el programa, se llamaba, con Eduardo Bursa, el Suba. Suba. El Suba. El Suba. El Suba, yo recuerdo que lo vendieron como que, bueno, los concesionarios organizados contratan a un especialista para que maneje el transporte. Originalmente. ¿No? Así era. Así era. Entonces, ellos eran los patrones y ellos eran los que recibían los dividendos del negocio. En el plan así fue, pero realmente siempre fueron los concesionarios. Nunca entraron terceros a operar, siempre fueron los mismos concesionarios los que tuvieron la mesa directiva y la prestación del servicio. Incluso muchos de ellos eran empleados también en la empresa Sictusa, en talleres, en la parte administrativa, como decía, en la parte de la mesa directiva. Pero a lo último, vuelvo a lo mismo, fueron los concesionarios, ¿no? Pero vuelvo, era un grupo reducido, no te tienes por qué llevar entre las patas a todo el mundo. ¿Qué decían ellos? Empiezan los conflictos por quererse separar, porque en un principio, cuando se hizo el programa de Suba, los metieron a chaleco y les comprometieron un contrato de compromiso. Era como si fuera un arrendamiento de su concesión a las empresas, que era por cinco años obligatorio. Entonces tenían que aguantar vara, estar ahí en que estuvieran manejando mal, pero ya no podía volver la figura del hombre camión. ¿Qué pasa aquí? Después viene la parte política, que también deterioró mucho el servicio. La parte del sindicato es importantísima. Tú lo mencionabas ayer, que es, no podemos creer cómo estén ahorita los choferes de transporte urbano trabajando tanto tiempo, pero también hay una realidad y aquí es donde tienes que sopesar, ¿no? Lo más importante es la vida, porque al final de cuentas, los choferes llevan de 40 a 60 personas con ellos. Pero ahorita actualmente también una deficiencia muy fuerte es que no hay unidades en la calle. ¿Por qué? Porque faltan operadores. ¿Pero qué es lo que está pasando? Las empresas están haciendo distintos mecanismos ahí para poder cubrir, pero entre ellos hay choferes que están trabajando mucho. Y la verdad les ha ocasionado cansancio y ya mencionaste algunos casos, ¿no? Aclaro, según yo tengo entendido de los dos accidentes de la semana pasada, los dos se quedaron dormidos, pero pues uno tiene broncas de cuestiones penales y el otro también creo que ya está solucionado. Pero no hay choferes, pues, entonces, ¿cómo vas a prestarle el servicio a la gente? ¿Cómo de por sí están las calles con alrededor entre, ahorita deben andar entre 300, 315 camiones a lo mucho? Cuando el plano operativo, como se concesionó el servicio a las empresas que están ahorita prestando el servicio, es de 350. Dices tú, oye, pues hay un déficit bastante fuerte. Mencionaban también ahí, que lo voy a decir porque también se tiene que decir, porque debería darles vergüenza meterse en el tema. Estaba diciendo la CTM ayer, muy preocupados, ahora sí, en el tema de los trabajadores. Ah, sí, claro. Porque las condiciones que les dan a ellos, mucho del deterioro que se dio en el servicio también fue por las presiones políticas que ejercían los supuestos defensores de los trabajadores. Tú te vas a acordar muy bien porque fue parte de lo que te tocó cuando eres servidor público. Cuando había desacuerdos de carácter político que nada tenían que ver con el servicio de transporte, utilizaban también a la CTM para ejercer presiones políticas sobre el gobierno para que hubiera ciertas negociaciones. Ahora sí que diciendo que iban por los derechos de los trabajadores, no les pagas el Infonavit, no les pagas el IMSS. No más impuestos y paro de camiones. No más, no más, no más. Porque la paguen. Deja tú que la paguen, que la organicen bien para que no le cueste tan cara al gobierno, porque ahorita al estudiante gratis se lo cargan a lo que es el sistema. Oye, acuérdate que al gobierno de Morena, ¿cómo le gustan las tarjetas? ¿Cómo le gusta dar el apoyo directo? Oye, en vez de que se lo carguen al sistema y que por mientras los concesionarios que algunos no les pagan el subsidio, no se los hagas así. Mejor darle el subsidio directo al estudiante a través de un padrón bien hecho a través de la Secretaría de Educación y Cultura, en donde tú puedes hasta sectorizar qué estudiantes ocupan o quiénes no. La mayoría de los estudiantes de primaria no lo ocupan. Acuérdate que ellos normalmente están cerquita de sus casas, en el caso de las escuelas públicas. Y normalmente los de más incidencia en el uso de la tarjeta son secundaria, digo preparatoria y universidad. Ellos son los que más la usan. Que hagan un buen escaneo en toda la secretaría, que lo reboten con el Instituto de Movilidad y la Secretaría de Educación y Cultura, y saquen quiénes lo ocupan y le den el apoyo directo para que ellos paguen el servicio. ¿Por qué se lo cargan al sistema? Luego de paso lo que tú dijiste, ¿no? No pagan. No lo pagan. No ahorcan. Es que a mí me llamaba la atención lo que decía el gobernador. Es que los concesionarios prestaban un mal servicio y por eso les vamos a quitar las concesiones. Pues sí, pero lo que no dice es que los obligaban a darle gratis el servicio a los estudiantes, que no les permiten actualizar la tarifa, que eso es un puto importantísimo. Oye, sube el diésel, suben las refacciones 30, 40 por ciento y no le pueden subir la tarifa porque le tienen miedo al costo político. Pero lo, 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 perdón por la palabra, pero lo tonto de esto es que al final del día terminan peor el costo político porque el servicio se deteriora y la culpa es del gobierno, o sea, porque es una, es una obligación del gobierno prestar el servicio de transporte. Entonces dicen, bueno, no voy a pagar el costo político inmediato de aumentarle, actualizar la tarifa para que sea rentable, no para que se hagan millonarios. Pero al, al final del sexenio terminan pagando el costo político de que se echó, se tiraron millones de pesos a la basura y que no hay un servicio súper deficiente. Y lo que pasa, fíjate, es que el ir pateando tanto el bote, tanto, 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 después ya el poder actualizar la tarifa es algo difícil y le sigue costando al gobierno. Te pongo un ejemplo, nomás, ¿cuánto costaba el diésel en el 2014, 2015? Rondaba entre los 14, 13 pesos más o menos. ¿Cuánto no le dicen ahorita? 25. Ándale, pues, entonces, imagínate que eso le está costando el servicio. ¿Y sabes cuánto ha aumentado la tarifa de aquel año ahorita? Dos pesos. Entonces, si es una realidad que el hecho de que el gobierno patee tanto el bote por el famoso costo político, después le termina costando más en el deterioro del servicio y en el costo real por no hacer las cosas como se deben de hacer. Y más allá de eso, fíjate que lo que decíamos ayer, Shazaro, el transporte es fundamental para la promoción económica. Estamos llevando a Sonora que si se cumple, yo siempre he dicho, que si se cumplen los proyectos que trae el gobernador de esto, de las energías sustentables, energías limpias, que es un proyecto de gran envergadura, que realmente de lograr se va a hacer un antes y un después en el Estado. Ahorita mismo anda una delegación de Sonora, de la CODESO, en Egipto, en la cumbre del cambio climático, exponiendo el plan Sonora, buscando atraer inversiones para este rumbo, dando a conocer las ventajas que tenemos. Pero si no tenemos un sistema de transporte público eficiente, pues todo eso merma en la productividad. Merma la productividad de las empresas. Entonces, al final de cuentas, el costo político por no subir la tarifa termina siendo peor que si la hubieran subido a 20 pesos. Ahorita, volviendo al tema del problema de los choferes, que es un problemita que se resuelve en el corto plazo, que es, yo creo que ahorita el gobierno está haciendo su, quiere hacer su parte ahorita de sacar una convocatoria para ayudarle a las empresas a que jalen más choferes. Yo creo también ahí que las empresas tienen que fortalecer los programas de capacitación y, sinceramente, yo creo que también incentivar a los choferes en la cuestión del salario. O sea, creo que, si mal no recuerdo, salario en el 350 pesos diarios o algo así, pero creo que puede haber formas de incentivarlos para que sea más la gente que se jale. Porque, al final de cuentas, por cada camión, tú tienes que tener de 2 a 2.5 choferes. O sea, entonces, yo creo que esa parte es importante que se cumpla para que se pueda tener el servicio óptimo. O sea, imagínate el nivel de estrés de un chofer de camión en Hermosillo para sacar la vuelta a los baches a la gente cafre que no sabe conducir. O sea, si nomás cuando vas en hogares con los chamacos, ¿cómo llegas? ¡Ah, papá, papá! Imagínate ellos que traen cuántas vidas de... Imagínate el aforo entre 700, 800 personas diarias que los van... Oye, sinceramente, la gente en Hermosillo y en otras partes del estado no saben conducir. Sí. Oye, y estamos... Y aparte que no sabemos, le sacan la vuelta a los baches. Oye, ¿sabes que ayer me comentaba un concesionario de Cajeme a propósito de esto que estamos tocando en esta semana aquí en 60x60? Que había una ruta, me dijo, en la ruta 12 de Cajeme, tiene un camión, un camión, y es el que pasa por el Lipson. Tardan hasta hora y media en pasar ese camión. ¿Qué buen tema acabas de sacar? Por ahí. Te pongo un ejemplo similar aquí en Hermosillo, y algunos redescuchas también lo van a confirmar. Hay una ruta aquí, muy importante, porque es la única que agarra hacia el Colosio Final, que pasa por el nuevo Hospital General, todas las colonias de allá, e incluso en el foro que hizo hace como dos meses de Hermosillo, como vamos, lo decían algunas señoras que se dediquen a la limpieza de los hogares. Pónganos más servicio para allá. La ruta 3 es la única que pasa para allá y nomás tiene tres camiones. El recorrido dura tres horas. O sea, una hora. Ahora, chécate esto. Tú dices, una hora. Sí, una hora si estuvieran bien distribuidos en la ruta, pero van pegados o lindos el mofle, pues. Así dice el vigilante de los portes a frases a la copia del Twitter. Entonces, ¿cuánto es el tiempo? Una hora y media a veces también. Entonces, es absurdo, pero viene aquí la otra oportunidad de que se ha dado, por ejemplo, en el caso de Hermosillo y Obregón, que hay otros transportistas que están haciendo algo interesante. Digo interesante porque no es legal, pero está interesante que se pueda regular, que es la figura del taxi colectivo. No sé si lo has oído hablar aquí en Hermosillo. Hay una aplicación que son nuestros patrocinadores que va empezando, que se llama Blux. Ah, caray. ¿Ya la viste? No la he visto. Chécala. No la he visto. Chécala. Blux va para allá. Ándale. Ahorita son writers. Ajá. Chécala. Blux se llama, de hecho, son patrocinadores nuestros. Este, ya vamos a empezar a hacerles una campaña un poquito más a fondo. Son writers. Una aplicación, tú te metes, dices, voy a estar en el antro fulanito, tengo cinco espacios, este, y te llevo a tu casa. Y te va a costar la gasolina. Ok. El taxi colectivo del que te estoy hablando. Hay una, hay una gasolina, un punto, el Soliana que está ahí en el Progreso y Solidaridad, ahí es donde nace una ruta que armaron taxistas. Ellos, ante la falta de trabajo por Uber, porque llega, ese es otro problema de transporte, pero no va con el transporte urbano, pero, pero la autoridad nunca entró a regularlo. Con la falta de trabajo que les dio la entrada en la competencia como Uber, como Divi, ellos empezaron a hacer rutas. Ok. Desde allá es lo que viene siendo de aquella parte que te digo. Que existen en muchas partes del país. Así es. Y empiezan a recorrer por todo el Soledad hasta el parque industrial. Le cobraban en un inicio a la gente de 10 a 15 pesos, creo que es lo que están cobrando ahorita. Pero ese tema no está mal. Hay mucha gente ahorita en el museo que lo está usando. Obregón también hay mucha gente que lo está usando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si el Estado no mete inspectores y no está haciendo su chamba, pues hay una anarquía total. Porque si ellos entraron así y están trabajando de esa manera, que le están haciendo un paro a la ciudadanía ante la falta de servicio, pues. Pero, pues, hay una anarquía, pues. Entonces, esa parte hay que regularla. Ahorita hay una, hay un grupo interesante ahí, de unas gentes que se dedican a tecnología. Hay otro grupo como una asociación civil que es la de vigilantes del transporte que hicieron un estudio de origen y destino. La parte sindical y jurídica que estamos viendo ahí también para plantear con ellos una propuesta de cómo ordenarlo con rutas ya bien específicas y presentarse a la autoridad para que lo regularice, pues. Son un advance así chiquitos de siete pasajeros. Ándale, pues. Y deja tú. Quitas una bronca social fuerte de lo que está pasando ahorita y ayudas también a aquellos que siempre se han dedicado al volante. Porque, afinal de cuentas, el que ha sido transportista, la mayor parte de su vida se dedica al transporte. En Tijuana funcionan perfectamente. ¿Cómo les llaman en Tijuana? Son unos, son unos chivanzas, así, unos pans. Es que antes eran unas guayinonas, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Antes eran unas guayinonas cafés, así, ahora creo que son guindas. No sé por qué, no sé por qué. Qué raro. Guindas, ese color. Y sí funcionan bastante, funcionan bastante bien. Cácero, te vamos a estar invitando constantemente porque este tema del transporte tiene muchísimas aristas. Da pa' mucho, da pa' mucho. Creo que le podemos dedicar un día completo al tema de las aplicaciones, al tema del transporte alternativo. Este, porque, sinceramente, yo veo que la autoridad de transporte va directo al mismo sistema que ha fracasado. No hay dinero que alcance del presupuesto para mantener los subsidios que se, en teoría, deben de otorgar a los concesionarios o a las empresas concentradoras. O sea, no hay manera porque, no hay manera de que sea rentable el tema del transporte. Ya no digamos rentable, que sea sustentable nada más. Sustentable nada más. Y para cerrar, si me permite rápido nomás, el tema de los subsidios, ahorita, actualmente, es en Hermosillo. Sacaron unas reglas de operación el INTE, el Instituto de Movilidad, prácticamente incumplibles para que la gente no pudiera tener acceso a los subsidios. El subsidio es en Hermosillo nada más ahorita, ¿eh? O sea, estamos peor. Ya no hay subsidio, o sea, los estudiantes sí pagan, bueno, creo que hay dos camiones. En todo el estado nomás, la única parte donde tengo entendido yo que se está dando el subsidio del estudiante gratis es Hermosillo. En Obregón, en Nogales, en Peñasco, en todos lados se está pagando el estudiante. Se está incumpliendo con la ley. Ahí te la dejo. Bueno, la vamos a checar.